En el día de hoy vamos a hablar de la película Chacha Bruce Moot Y la sinapsina dice Recién salido de la universidad y atrapado en su casa de New Jersey Sin tener muy claro su futuro Andrew, de 22 años, empieza a trabajar como animador de fiesta para Barbiespa Ok, esta película es de Apple TV Ya salió como un mes Me tardé mucho en reseñar esta película Pero Chacha Bruce Moot es una de mis películas favoritas de lo que va del año Y es que realmente es una película tan reflexiva Es tan simple pero tan reflexiva que me encantó Esta película nos cuenta una historia de autodescubrimiento sobre el amor Y cómo es difícil no aceptar tantos errores Que terminamos compitiendo en cada una de las relaciones como la que son posibles Vayas a encontrar tu alma gemela pero nunca te quedas con ella Lo refleja de la mejor manera con el protagonista Andrew Y Santa Madre de Dios es uno de los protagonistas que más me he podido conectar desde que comenzó la pandemia Es un muchacho que anda en los 20 y realmente no sabe qué hacer con su vida Y no tiene una vida laboral deseable No ha tenido una relación con alguien de una forma oficial Y tiene que lidiar con muchas cosas Pero aún así es una persona que le gusta animar las fiestas Y se siente seguro en donde está Pero cuando conoce a Domino comenzará a cuestionarse muchas cosas de su vida Y la distancia de edades Digo que esta película junto a su protagonista me terminaron de tocar y reflexionar en algunas cosas Porque me siento identificado en ser una persona que no ha tenido una relación Y que a la vez no sé qué hacer con mi vida Y quién soy yo realmente Cada diálogo que suelta a los personajes para desarrollarlos y explorar sus conflictos internos Te terminas engachando demasiado con la película Y piensas que obteneremos el típico fina rosa Pero sorpresivamente conseguimos uno gris y una bastante realista Ya que los temas acerca del amor Y qué pasaría si tuviéramos un alma gemela a nuestro lado Pero tristemente no terminamos juntos Es algo que me encantó de la película Y es que seamos sinceros Hay muchas veces o hay películas, series, novelas, libros, etc En donde siempre vemos este final de Ah si tienes un alma gemela quédate con ella y no va a pasar nada Pero qué pasaría si esa alma gemela tiene una pareja, está casada O tiene una hija o se va a mover o cosas así Y a lo mejor tú aunque quieras esa persona Pues tristemente no van a poder compartir muchas cosas Y se van a tener que separar O a lo mejor las edades dentro de todo no es lo más indicado Ya que hay personas adultas Cuando hablo adultas, adultas, adultas Que no les gusta andar con jóvenes O hay otras que sí Pero no les gusta que a lo mejor se mira algo mal O sea dentro de lo más posible Y es algo que me encantó durante la película También los momentos de baile funcionan excelente Para conocer a cada uno de los personajes Ya que cada uno de los personajes tienen diferentes formas de bailar Y eso me gustó bastante Y ver cómo la química entre Andrew y Domino va a un aumento La actuación de Dakota Johnson es para dominar a los Oscars Realmente se ilusió en la película Como todo el reparto Dakota Johnson en esta película Hace una actuación impresionante Me encantó todas las escenas que estaban Dakota Johnson Se sentía tan segura Se sentía a la vez perdida A la vez de que se quiere salir de esa relación Pero tiene que cuidar a la hija Y a la vez está casada Pero quiere andar con Andrew Y se siente más viva con él Pero no puede Y me quedo en modo de Dios La actuación de Johnson es impresionante Tanto la actuación, dirección y guión de Cooper Rafe Se puede sentir algo básico Hasta cierto punto Pero ahí es donde termina de exprimir el potencial Y hace uno de los mejores trabajos en este año Es tan siempre como les digo La película sea como que tampoco se complica demasiado No es como que vaya a ser revolucionaria Ni nada de ello Pero es que Cooper Rafe Sabe lo que está buscando Y saca todo ese potencial Y es un trabajo excelente durante toda la película No hubo ningún momento en que me aburrí Se me hizo muy rápida Muy ágil Y que realmente se las recomiendo bastante En conclusión Chacha Rizmoot Es una de las mejores películas del año O sea, hasta el momento Es mejor que Koda O sea, de las que han sacado Apple TV Es mejor que Koda Se me hace la mejor que haya sacado Apple TV Hasta el momento Es una película que vale mucho la pena Yo por eso esta película le voy a dar un 9.3 de 10 ¿Por qué no le doy el 10? Me van a preguntar Por lo mismo O sea, si se siente algo basicona No es nada malo O sea, tampoco es algo guau Ni nada de ello Pero ser algo basicona hasta cierto punto Si le quita méritos a una película Y no digo que me hubiera gustado algo complejo Complicado O cosas así Pero siendo algo basicona hasta cierto punto Si se siente que la película No intenta hacer algo más Y por eso no le puedo dar el 10 Ya sabéis que si les gustó Dele like Si les gusta No pasen totalmente gratis Comente que les pareció la película Buena mamá Y suscríbase a la campanita Para no perderse nuevos videos Chao Gracias